El presidente municipal José Aro de la Torre se dirige a todas las madres de Fresnillo con el siguiente mensaje. Felicitarlas en este día tan importante, siempre he dicho que el 10 de mayo no solamente debe ser un día para festejar a las madres, sino toda la vida. Hoy ustedes mujeres, las que tienen la dicha, la fortuna de ser madres, de haber inculcado en sus hijos el amor, el cariño, los valores, la educación, hoy son ustedes el pilar fundamental de nuestra sociedad, muchas felicidades, espero que pasen un día espléndido alrededor de sus seres queridos, de su familia y que nos sigan poniendo el ejemplo de cómo hacer las cosas, que nos sigan poniendo el ejemplo de amor, de entrega, muchas felicidades a nombre de todo el Ayuntamiento de Fresnillo. Buenas imágenes de Marlene Hernández, Info para hoy 15 Noticias, Ernesto Vázquez.